¡Un regalito! Todos mandaron, mirá, cadenitas, cruces, anillos, brochecitos, otra cadena, un osito y una carta. ¡Qué regalada! Muy por allá. Nosotros tenemos que redonear un poco esta historia, como sabemos que no vas a cantar, nosotros te hemos querido preparar un numerito para que veas. ¿Qué? Porque hay niñas que miren por ti, por tus bailes y ti, tu canto, y acá las tienes. ¿Las querés ver? Pero por supuesto... Adelante, dale. ¡Un regalito! 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 Bueno, se ha cumplido el sueño, por lo menos De estas enanitas que hemos tenido Estas flores son nada más que para que tengas un recuerdo De haber pasado por mi programa Muchas gracias Te agradecemos mucho Y que sigan cumpliendo todos sus sueños Es un placer estar aquí contigo Muchas gracias personalmente Muchas gracias Estos niños bellísimos que me van a bajar la chamba, ¿verdad? Y a todo el público, gracias Gracias Argentina Por todo el camino Gracias Gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias En el eco de mi vida, que se pela en mi ventana En mis sueños, el calor sufre de mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas En el eco de mi vida, estoy fundiéndome en su guerra La mente, en el eco de mi vida, que eres prisionera La mente, en el eco de mi vida, que eres prisionera